Aunque el conductor de este cabezal quiso salvar su vida tirándose de la ventanilla, fue en vano cuando perdiera el control del pesado vehículo que circulaba por la cuesta del Plomo, remolcando una rastra en mal estado, que era conducida por Ángel Antonio Díaz Mendoza, quien manifestó que al parecer el joven identificado como Wilfredo Molina no pudo maniobrar el cabezal. Conductor, cargamos azúcar. ¿Azúcar? ¿Iba sin carga? Sí, no, vacío, vacío. ¿Había presentado fallas mecánicas entonces? Sí, yo la caja del cabezal se me había quebrado, entonces el patrón me mandó a rescatar a mí. Entonces al venir para acá, el eje trasero de este camión parece que le dio fallas. Entonces, de los nervios el muchacho se tiró y me dejó solo peleando con el camión. Con él viajaba a Bismarck Ismael Núñez de 22 años, quien se encontraba sumamente nervioso, pero afortunadamente resultó ileso de lamentable accidente. Yo venía en ese camión rojo que está ahí en él, venía yo, el muchacho, ahí él, cuando yo miré que venía solo y él no supe qué se hizo. Ya cuando me salía el camión, que él dejó de dar vuelta ahí, que ya se quedó para acá, yo me vi a pie del camión, me salí y ya lo miré al que estaba aquí tendido. Lo levantaron los otros muchachos que venían ahí con los que andaban en la camioneta. ¿Ustedes venían a remolcar al otro camión blanco? Nosotros ya hemos remolcado al camión blanco. ¿Qué pasó con ese muchacho, el conductor, qué pasó? Ya se lo llevaron para el hospital ahorita. ¿Le fallaron los frenos al muchacho, qué pasó? O sea, el camión se lo empezó a chorrer desde allá arriba y él empezó a caminar aquí con el camión y ahí cuando miré que yo ya venía solo y el camión ya miré que yo solito venía y ahí no supe qué se hizo, ya cuando me pide el camión ya él estaba aquí ya. Digo, muchachos, ¿en cuál? ¿Venías en el blanco vos? Atrás de la rastra veníamos. Gracias a Dios no te pasó nada. La mano de Dios me tiene vida, madre. ¿Cuánto te llamaste? Yo me llamo Isabel Manuel Muñoz Gómez. Yo venía a la rastra de atrás, yo venía mirando lo que es la llanta porque teníamos mal el camión. Cuando miré que corrió el frecance, que el muchacho venía frenando de allá, nunca me imaginé que iba a ocurrir esta tragedia. Cuando miré todo de repente la llanta se enrolló, yo salí para allá, digamos, salí para allá en el aire y la llanta se chorreó cuando él frenó. Solo medio, medio me agarró aquí, pero gracias a Dios, la mano de Dios me curió, no tengo nada, madre. Aunque la víctima fue trasladada de inmediato al hospital en Infonseca en una camioneta, aún con signos vitales, en el trayecto del camino se rindió a la muerte. El joven era originario del barrio Las Torres y se dirigía a Sabana Grande. Lamentablemente su jornada laboral concluyó trágicamente. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Geraldine Dominguez.